¿Cómo ve la ciudad de La Plata y qué propuestas se puede hacer para la ciudad? A mí me parece en primer lugar lamentable que estemos hablando de la estrategia de comunicación del gobierno cuando estamos hablando de su gestión. Me parece que estamos dándole el jugo a aquellos que no queremos que discutan, a aquellos que no quieren que discutamos la política cuando tenemos que discutir lo que realmente está pasando en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires con la inseguridad, con la inflación, que son los temas que realmente preocupan a la gente y no la sensación de si la gobernadora se siente insegura o no, porque nosotros vamos a tomarnos el micro, vamos a meter el auto en la cochera. La verdad que nuestras familias se tienen que agarrar el auto, agarran el teléfono, miran para todos lados y ahí sí realmente la pasamos mal y no vivimos en ninguna base militar. Para cerrar eso también, los familiares de la gobernadora, salvo los hijos, tampoco viven en una base militar y les puede pasar algo, con la inseguridad que hoy tenemos en la Argentina, no digo por las mafias, digo por la inseguridad, les puede pasar algo a cualquiera, a familiares de Macri, de Vidal, por más que vivan en un country, porque no viven en el country y se quedan adentro del country para siempre, tienen que salir a laburar, tienen que salir a comprar leche, tienen que salir a hacer los mandados, a ir al shopping, a lo que fuera, tienen que salir.